Vino un vehículo e impactó el vehículo de Rubén que estaba estacionado, estaba parado ahí en la calle D, esquina Bartolomé Colón, edificio Roseri, frente al 911. Es un área que nosotros creíamos que era un área segura, que era un área que uno contaba con una seguridad, sin embargo en la práctica no hemos dado cuenta que no. Hemos estado dándole el chance a las autoridades, pero al parecer la burocracia y todo a veces limita algunas cosas. Pero yo quiero decirle a este irresponsable que impactó el vehículo de Rubén, que nosotros tenemos pistas y que estamos en los próximos días, te vamos a llegar. Entonces lo que te recomendamos es, a esta hora de la mañana, en este programa, si va o despierta, lo que te recomendamos es de que tú asuma tu responsabilidad. Entonces, como tú pasaste en un vehículo, un vehículo blanco, Kia, ya lo tenemos identificado y todo esto, entonces como tú pasaste por ahí, impactaste el vehículo y sabemos que tu vehículo también resultó muy afectado, pero este vehículo estaba estacionado frente al edificio, estaba estacionado ahí. Entonces, como tú pasaste a esta hora y provocaste estos daños a este vehículo, asimismo nosotros queremos que tú te presentes y por lo menos dé la cara y puedas responder por esto. Porque nosotros no somos personas de conflicto ni nada por el estilo, nosotros somos personas de paz y de bien, pero lo que ocurrió ahí fue un acto de delincuencia, de delincuencia. Entonces, sería bueno que este ciudadano se presente, haga contacto con nosotros, ahí están los números de teléfono, haga contacto con nosotros y se pueda resolver esto de la mejor manera.